Mi nombre es Darío Castro, participo y de alguna forma organizo el proceso del Instituto de Género de la Universidad Central del Ecuador y soy una activista marica transfeminista, que es una cosa rarísima. La palabra que escogí para hablar de nosotros es del feminicidio y nos interesaba reconocer cómo somos representadas solo como víctimas de la violencia, somos cuerpos asesinados simplemente y somos voces acalladas y nos preocupa que en el análisis de la nube siempre seamos de alguna forma objetos que han desaparecido o que se han muerto y no corresponde con la realidad porque no nos matan solo en el acto mismo del feminicidio. Me sorprende que los medios tengan muy claro que la violencia es la expresión máxima del ámbito patriarcal machista que se enuncia en términos legales lo que vivimos, pero también me sorprende lo que no está y no están los nombres de las víctimas, no está el señalamiento de que existimos las sobrevivientes y eso es también el proceso de los feminicidios y no está y nos asusta y nos lleva a pensar por qué en el feminicidio no está el principal actor, el responsable máximo de esto, que es el estado común agresor, que no vela ni cuida ni además nos permite que la resistencia feminista o no se dé en los espacios reales de la vida de las mujeres. Nosotros creíamos que debían estar posicionados exactamente quienes son los corresponsables del asesinato de las mujeres y evidenciamos que entre lo que nosotras creíamos que debe haber y lo que los medios posicionan hay una distancia enorme porque no se señalan quienes son los culpables, no está el estado, no están con nombres claros las personas que conviven con nosotras y que son las que deciden hacer el acto del feminicidio y sentimos que tampoco estamos ahí representadas como las sobrevivientes de eso ni las víctimas indirectas de un feminicidio. Los medios lo único que ven y evalúan nos ven como costales de carne, como sangre y como personas víctimas de una violencia que no ofrecemos ninguna resistencia frente a ella. Feminicidio. Feminicidio.